El joven entre el día y la noche pueden pasar varios meses. Y la que llamaron a Gaby, que tiene que ir a la selección, a presentarse, a jugar. Cuando dijeron que Catar no sabía lo que era. Es la primera vez que lo escuchaba. No sabía nada de Catar, no sabía dónde ficaba. Pero me acuerdo de eso, del traslado del aeropuerto hacia el hotel del desierto. Nos sorprendía todo porque la verdad que todo eran como casitas todas blancas. Era como un país inventado. Agarraron dos hoteles, un hotel lo cerraron, once delegaciones. Compartíamos piso con Alemania. Y de mirar mal a algunos, seguro. Te dabas cuenta que el partido ya lo jugaba el de que reía. Y a veces nenes con ilusión cometen errores. Yo creo que todos escondiditos teníamos adentro esa revancha. Para mí esa final era la cancha como en un brazo. Puedes progresar en lo físico, pero lo que mueve la vida de todas las personas es la emoción. La derrota tiene que duer. No puede creer que está todo bien porque se perdió. Yo en ese partido me sentí lejos de Brasil. El empate no nos sirve. No ganamos este partido, nos vamos. Era el único arbolito que había en ese predio. Nos reunimos todo el grupo. Y cuando ya nos sentamos todos, José hace así, levanta la hoja. Y lo único que había era una foto de dos caballos. Había uno que le ganaba a otro por una nariz. Esta es la diferencia que va a haber entre el primero y el segundo. Lo único que les quiero decir es que del segundo no se va a acordar nadie. El segundo no se va a acordar. El segundo no se va a acordar nadie. Llevo me la devuelve y se la doy. Y Llevo hace lo mismo y me la da. Y sigo y está por el arte. Esto no va a volver a pasar Fue verdad Nunca, después del paso por la larga caravana del desierto Volverían a ser iguales Y esta es su historia Muy lindo, muy lindo, muy lindo, fuerte aplauso Muy lindo Y además, yo estuve chusmeando un poquito Uno compara lo que era ese Qatar con el Qatar de hoy Con el Qatar dentro de 15 días, se armó todo Pero lo quiero saludar a él, uno de los personas más importantes De la selección argentina, tantos años vistiendo la camiseta Y sobre todo un gran valor de deporte Fuerte aplauso de vuelta, Juan Pizori, señores Bienvenido a nosotros a la mañana Hola Juan Pizori, ¿qué haces querido? ¿Cómo estás Pollo? ¿Cómo está todo el equipo? Un placer y gracias por pasar el trailer Ya estamos en grado de emoción, en grado de ansiedad Pero esto tiene mucho que ver con lo que decías vos Hace 27 años y también con la mirada desde la adolescencia La importancia de los valores, del sueño De jugártela por un grupo, por un objetivo La amistad Ahora me vas a contar de qué se trata eso Más allá de que con esa línea de ir a ser una vez en Qatar Pero también hay algo que me gusta mucho No te conozco tanto, pero sí, de charlar un poquito Y bueno, estás tan enamorado de tu esposa Y son tan hermosos ustedes Pero digo esto porque lo hacen juntos Entiendo que también juntos hacen este proyecto Y también algo que me gusta mucho, mucho, mucho Que es que este domingo, de manera gratuita Se va a presentar en Mar del Plata Y esto me parece importante también en el festival Sí, es así Bueno, la nombraba César Alac Productora general del proyecto Con nuestra productora Elis Con la que venimos haciendo formatos hace muchos años Es el primer documental Y ya muestra rasgos de lo que vamos a hacer a futuro Siempre está Beta con nosotros, nuestra hija Y lógicamente todo el equipo que laburó Estamos muy felices porque se estrena en un festival Clase A Que es el Festival Internacional de Mar del Plata De cine Es un lugar muy especial La 37 edición del festival Donde pasaron enormes actores, actrices, directores Reconocidísimos por el mundo No voy a empezar a nombrarlos porque no nos da la lista No nos da el tiempo para la lista Y va a ser de forma gratuita A partir de las 10 de la mañana pueden conseguir las entradas Allí en Mar del Plata Después les pasamos también por redes todos los informes Y estamos muy emocionados Porque fue mucho laburo Mucha emoción Lo llevamos a través de la sensibilidad Y queriendo rescatar No solamente el hecho de una Copa del Mundo en Catar Sino cómo se inicia un joven cuando tiene 16, 17, 18 años Y en aquella época Y de repente tiene que asumir una responsabilidad gigante Cuando te pasan un montón de cosas Por eso la música Por eso las ropas Un poco yendo a los 90 como en Stranger Things Para que la gente también se sienta tocada Identificada en cualquier lugar del mundo Con esta historia que es muy bella Juanpi, cuando eliminaron a la selección argentina en el 2002 Tuviste una depresión muy grande Pasaste un momento muy difícil ¿Cómo lograste salir adelante? ¿Quién fue la gente que te rodeó en ese momento Para poder salir adelante? Bueno, empezamos con los palos No, no, un palo no Al contrario Los chicos viven mucha presión Me parece que al contrario Es un lindo ejemplo De cómo saliste vos adelante Sí, sí, está muy bueno Solo para completar Que eras una vez en Catar La historia contada por Un montón de jugadores de esa época argentina Y el cuerpo técnico Y Moschela Gente del predio Bueno, agradecer a toda la gente Así como los periodistas que aportaron Que estuvieron en esa época Y nos acompañaron Y que para ellos también les cambió la vida Quería simplemente no olvidarme De ellos Así como de los directores De Nacho Ceroy De Fede Rothstein Del director de fotografía Como es Joaquín Neira Y todo el equipo Que la verdad Se mataron para que llegáramos a tiempo Porque corrimos contra el reloj Y acá estamos Volviendo a mi etapa selección mayor Primer mundial En el 2002 La gran ilusión El gran equipo que arrasó En las eliminatorias Que quizás tocamos Nuestro punto más fuerte Un año antes Cuando nos clasificamos Y cuando estábamos todos Volando físicamente Luego de esa eliminación Tan rápida Cuando recién empezaba Ese mundial En los octavos de final Y lo que queremos vivir todos Como argentinos Y argentinas Fueron épocas Fueron días muy difíciles Porque yo traía No solamente la ilusión De jugador e hincha Sino también Esa responsabilidad Que uno O por lo menos yo decía Bueno es una alegría Para la gente En este momento Que era la época De la crisis argentina Durísima Claro Y ahí viene Sí Y ahí viene el tema También Como bien nombrabas De la salud mental Y la importancia De hablar de estos temas Y entré en depresión No me quería levantar Para ir a entrenar Estaba en la Lazo En ese momento Y lo que me rescató Para no ser larga La historia Tiene que ver con Siempre la selección argentina Como objetivo Como volver Como no dejar Aquella imagen solamente Sino poder darme También una revancha En lo personal Y como grupo Y el apoyo familiar El apoyo de los amigos Siempre sola al lado mío Y además El apoyo profesional La importancia De poder Tener una terapia Cualquiera sea ella Que te sirva Que le sirva A cualquiera Que esté escuchando esto No es No es una vergüenza No es Una cosa De fragilidad Y no se puede decir Sino que Hay que Hay que enfrentarlo Porque si Uno entra En una oscuridad personal No sabe hasta dónde Puede llegar No fue tan grave Esa depresión mía Comparado con otras Pero si hubo un montón De casos de ex Jugadores Siempre somos jugadores Pero cuando dejás Es más difícil O jugadores mismos En actividad O deportistas No solamente en el fútbol Que les ha pasado esto Y no saben dónde apoyarse Así que háganlo Siempre con profesionales Ahora si volvemos Al documental Juanpe Si Quería preguntarte Del documental Justamente que habla Sobre ese campeonato Sub-20 Mundial Sub-20 Que ganan ustedes Con Irigoetía Sebastián Pena Cristian Díaz Veamos A Panchito Guerrero Un montón de jugadores La Rosa Un montón de jugadores Que han pasado Por distintos caminos En el fútbol Argentino E internacional Quería preguntarte Muchas veces uno Cuando comparte un equipo Sea de trabajo En una oficina O en un programa De televisión O en un equipo Así como De fútbol Tienen ahora Grupos De Whatsapp O de redes sociales ¿Siguen teniendo contacto Esos jugadores Que llegaron a ganar Ese campeonato Mundial Sub-20 En el 95 En Qatar? Sí Le doy tiempo A la producción Para cambiar El zócalo Y vamos Al documental Sí Nos seguimos hablando A través Del Whatsapp Que de alguna manera Nos fue uniendo Yo creé El grupo Para encontrarnos Tuvimos un encuentro De los 20 años De Qatar Y fue hermoso Y de hecho Fue el último encuentro Con Raúl Lamas Y por qué Lo voy a nombrar A Raúl Porque la familia Lamas Nos brindó Este material inédito Las imágenes Que ven de Qatar De aquella época Fueron filmadas Por Raúl Lamas Y por Gerardo El profe Salorio Y es un material Riquísimo Y hay una sorpresa Al final del documental Que también es espectacular Nos juntamos A los 20 años La última vez Que lo vimos a Raúl Que está dedicado También el documental A Raúl A Ale De Anuncio Y al turco Januch Y lógicamente Armando Maradona Y ese encuentro A los 20 años Fue muy lindo Y disparó Un montón de cosas Y seguimos por el Whatsapp Más allá de los cumpleaños Siempre nos jodemos Charlamos Hablamos de Diferentes situaciones Cada uno ayuda Cuando puede a otro Y bueno Ahora a través De este documental Nos volvemos a unir Y fue muy hermoso El encuentro El reencuentro Con un montón de chicos Que hace tiempo No veía Porque están en Europa Viviendo Y de repente Fue sensacional Y muy emocionante Juanpi Contanos alguna anécdota Divertida Algo que Lo recuerdan Y se matan de risa De esa época De ese momento Uff Hay Hay varias Hay varias Porque nos tocó Vivir toda la etapa Del sudamericano De Bolivia Que está un poco retratado En el documental En la altura de la paz Momentos De salidas O que no se podía Porque había una disciplina En esa primera selección De José Peckerman Que fue muy rígida Y a la vez Nos marcó para siempre Pero imagino que En la oscuridad De las habitaciones Algo pasaba Algunas jodas se mandaban Porque contigo Tanta rigidez Pero hay miles Y la peli Tiene mucho de eso Tiene de esa complicidad Desde la música O alguna salida O algún error Alguna cagada Que nos mandamos Es genuino Lo que tiene este documental Es que Es muy Desde la entraña Y pasamos por un montón De situaciones Como todos los adolescentes De esa edad Que son muchas más Preguntas que respuestas Juanpi Mira Te voy a mostrar algo Y quiero que me digas Que te pasa a vos Porque